Tiempo de irnos de Tunja a Krasnodar, de Colombia a Rusia para hablar con un goleador. Ya pasó el doble dígito en esta campaña, John Córdoba, futbolista de la Premier League de ese país. John, buenos días para nosotros, son 10 de la mañana, 31 minutos, buenas tardes para usted. ¿Qué hora es en Krasnodar? Buenas tardes, son las 6 y 30 de la tarde. Muy bien, están ya avanzados en el transcurso de esta jornada. John, hablemos un poquito de su presente deportivo, la verdad, revisando estadísticas, es su tercera mejor campaña como futbolista profesional, apenas superada por dos temporadas en el fútbol alemán, una en primera y una en segunda división, pero viene volando en el Krasnodar y faltan 7 fechas todavía para seguir mejorando sus registros. ¿Qué balance hace parcialmente de su campaña 2022-2023? Bueno, la verdad que muy buena, la verdad, porque el semestre pasado tuve una lesión donde me sacó casi 6, 7 meses de las canchas y volver de esta manera, marcando y jugando bien, pues siempre es positivo. John, hola, qué bueno saludarte, nada más el presidente, fantástico, 100 goles, gol, clasificación del equipo, creo que el fin de semana también fue gol, pase gol. Mira, esta semana estuvo con nosotros acá Luis Amaranto Pérez, asistente técnico de nuestra Selección Colombia, y sé que ese tema Selección Colombia te pone el corazón a millón, y nos habló de un universo de 60 jugadores, 60, 70, 60, 70 jugadores. ¿Ha habido ya algún acercamiento, una llamadita, un chat, un coqueteo? ¿Qué ha pasado? Un abrazo y gracias por ser tan generoso siempre con nosotros. Nada, gracias a ustedes, Sheila, y por siempre seguir mi carrera y por la invitación. Bueno, pues nada, de momento no tengo ni idea de la Selección, la verdad, no tengo ni idea, estoy enfocado 100% en mi club. Yo entiendo que John no querrá accederse, pues porque uno habla desde la emocionalidad. Pero ustedes no recuerdan que en algún momento John fue John, Cucho Hernández, Johan Mojica, dijeron, hey, ¿y nosotros qué? El caso es que, pues respetamos plenamente, yo digo, ¿qué más tiene que hacer? O sea, cuando estuvo en la Bundesliga goleador, no. ¿Se acuerdan de ese momento? Ahora y demás. Pero John, entonces hablemos del club, pero sobre todo hablemos del fútbol de Rusia. ¿Cómo es vivir en este momento, en ese país? Ustedes están en una burbuja, pero no pueden, digamos que, ocultar la realidad que viven. ¿Cómo persona, cómo viven, cómo funciona, cómo es el día a día y cómo han vivido como estos dos panoramas que les toca lidiar? Bueno, la verdad que te hablo de mi persona con total tranquilidad. Todo transcurre con tranquilidad. El día a día es normal, como si no pasara nada. Yo estoy aquí dedicado 100% a jugar al fútbol. Me lo ponen todo fácil, lo único pues es que han cambiado algunas cosas, como el tema del transporte, pero después en el deporte y todo lo demás, todo sigue igual. Más de un año en guerra. Sí, claro, difícil. Con Ucrania. ¿Y cómo es Krasnodar? ¿Es amigable? ¿Es fácil? ¿O te tomó mucho tiempo la adaptación? ¿Hay algún restaurante paisa o caleño o algo así? Ojalá. ¿No hay una bandejita paisa por ahí cerca? Nada, nada, absolutamente nada, nada. El último año que estuve en Alemania, estuve en Berlín y tenía un restaurante colombiano. Pues iba todos los domingos aquí, llegar aquí y no tener nada. Pero bueno, Krasnodar, he tenido la suerte que es la ciudad más caliente de Rusia. Aquí si las otras ciudades tienen que ser obrados, aquí tenemos 15, 20. Entonces, el clima lo hace más llevadero. Puedes darte por bien servido. Pues John, queríamos saludarte y felicitarte por ese llegar al club de los 100. ¿Qué cifra, no? Nada, muchas gracias, de verdad. Muy contento de haber conseguido esta cifra y porque no ha sido fácil. He trabajado día a día y estar ahí, pues la verdad que me motiva a seguir haciéndolo bien. Bueno, siempre te seguimos la pista. En 100 goles, rápidamente, ¿qué gol le hace falta a John Córdoba a marcar? Yo creo que en una final de lo que sea. Así sea de oreja, lo que sea, pero en una final para un título. Y lindo recorrido, John. Colombia, México, Alemania, Rusia, España. Chévere. Trotamundo. John, le mandamos un fuerte abrazo y que sigan los éxitos. Hablamos a los 200, ojalá que sean pronto. Pronto, pronto. Ojalá, ojalá. Ahí está la meta. Vamos a darle hasta ahí. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para ti. O cuando entre la llamada, que aún no ha llegado, ¿no? Sí, ahí es. O el chat o el...